Este es Siloé Ciri TV para un nontero, patrullaje del Alcor 1 de Barranquilla por el espacio aéreo de Siloé. Hoy sábado 17 de abril de 2021, estamos en modo de toque de queda hasta el próximo lunes a las 5 de la madrugada. Este helicóptero va rumbo, en este momento el mirador de Yoma Siloé. Ahí lo ven circular, se desplazan desde el mirador hacia la nave, dando la vuelta. Patrullaje del helicóptero de la policía por el espacio aéreo de Siloé, en este hermoso atardecer acá en la ciudad. La estrella ha iluminado, vamos a tener que salga por otro lado el Alcor 1, dicen que de Barranquilla, no de Cali. Pero al fin y al cabo, llamémoslo más bien, el Alcor 1 de la policía nacional, para no decir de qué ciudad es. Bueno, ya volteó el helicóptero hacia la estrella, Siloé, si te voy para los noteros, patrullaje de la policía por el espacio aéreo de Siloé.